Hoy la Administración Municipal de Valledupar realiza una inspección con ingenieros especializados en la Casa Campo donde colapsó una estructura el pasado fin de semana mientras se celebraba una boda para así determinar las posibles causas de este lamentable caso que cobró la vida de una joven de 23 años y una menor de 13 años y dejó decenas de personas heridas Hoy precisamente vamos a disponernos también a hacer una visita técnica con el inspector de policía con un equipo de arquitectos de tal manera de suspender una obra que se está adelantando en la Casa Campo donde ocurrieron los hechos, tenemos entendido que no cuenta con los requisitos de ley como son las licencias de construcción expedidas por las curadurías Para evitar que se sigan presentando estos hechos habrá restricciones y se solicitará a los propietarios de los bienes usados para eventos masivos un permiso que deberán tramitar ante la Alcaldía de Valledupar Todo establecimiento de comercio que quiera realizar cualquier evento deben expedirse unos planes de contingencia y de emergencia de conformidad con la ley 1523 del 2012 que es la ley de gestión del riesgo y por supuesto deben cumplir estos requisitos Aquellas Casas Campo que de manera privada estén realizando un uso comercial también deben constituir estos planes de emergencia y contingencia a pesar de que el riesgo sea bajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!